Mi nombre es Olnar Ortiz, abogado indígena Baré, de la Amazonía venezolana. La misión de terminación de los hechos ha mencionado un caso particular, que es el caso del arco minero. Pero nosotros como pueblos indígenas estamos en siete regiones de Venezuela, somos 51 pueblos y esperamos que la misión de terminación de los hechos pueda también recoger todas esas denuncias de todos los pueblos indígenas de Venezuela, porque no solamente es el tema del extractivismo, sino también la presencia de grupos armados irregulares, trata de personas, criminalización, hostigamiento, tanto por grupos armados irregulares como también por el propio Estado. El mensaje que le podría dar a todos los venezolanos y sobre todo a mis hermanos indígenas es la unidad. Creo que todos debemos unirnos por una misma causa. La lucha de los pueblos indígenas es la misma lucha de la persona que vive en la capital de Venezuela. Debemos hacer de que el Estado venezolano respete los derechos fundamentales de nosotros como seres humanos, pero también debemos hacer que respeten los derechos específicos de los pueblos y comunidades indígenas.